En el caribeño puerto de Limón, Costa Rica, se encuentra uno de los accesos más importantes a los canales de tortuguero. En este lugar inicia nuestra aventura en los canales de Moín. Esta aventura comienza en nuestras modernas y amplias instalaciones. En este lugar será usted recibido por nuestro personal, el cual le orientará para iniciar su aventura. En estas instalaciones usted contará con modernos servicios sanitarios para antes y después del recorrido. Además, aquí podrá encontrar una variada tienda de regalos y souvenirs con innumerables artículos de todo Costa Rica. Todas nuestras instalaciones han sido diseñadas para recibir turistas con discapacidad y cuentan con rampas para sillas de ruedas. Contamos con una moderna y confortable flotilla de embarcaciones que harán muy confortable y placentera nuestra aventura. Nuestro viaje comienza en el muelle, el cual cuenta con todas las comodidades para abordar nuestras embarcaciones, así como cómodos accesos para sillas de ruedas. Estos canales están llenos de vida silvestre. Durante el recorrido es común ver especies de mamíferos tales como el perezoso, de dos dedos y el de tres. Esta es una aventura para los amantes de la naturaleza. La costa caribeña es una de las áreas más ricas en diversidad ecológica del país y una de las menos explotadas. Este tour toma aproximadamente dos horas. Durante todo el recorrido, su guía le mostrará los secretos naturales que rodean este verde paraíso. Prepare su cámara y su vista para disfrutar de paisajes que seguro le dejarán sin aliento. La vegetación predominante en estos canales son el manglar y la palmera tropical, así como bellos lirios acuáticos. Al final de este magnífico viaje ecológico, le ofrecemos un delicioso refrigerio de frescas frutas tropicales, además de jugos, agua y cerveza. Adicionalmente se puede solicitar la posibilidad de tener el almuerzo incluido en vez de un refrigerio. Este tour es la mejor opción ecológica en Puerto Limón. Entre en contacto con la naturaleza de la mano de los expertos en aventuras acuáticas. Conozca una joya de Costa Rica. Conozca los canales de Moín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!